Música Música Viernes de la diecisieteava semana del tiempo ordinario Del Evangelio según San Mateo capítulo trece versículos cincuenta y cuatro el cincuenta y ocho En aquel tiempo fue Jesús a su ciudad y se puso a enseñar en la sinagoga La gente decía, mirada, ¿de dónde saca este esa sabiduría y esos milagros? ¿No es el hijo del carpintero? ¿No es su madre María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿No vive aquí todas sus hermanas? ¿Entonces de dónde saca todo eso? Y aquello les resultaba escandaloso Jesús les dijo, solo en su tierra y en su casa desprecian a un profeta Y no hizo ahí muchos milagros porque les faltaba fe Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús En su pueblo Nazaret, Jesús no tuvo mucho éxito Sus paisanos quedaron bloqueados por la pregunta ¿De dónde saca esa sabiduría y esos milagros? Fueron testigos de sus milagros Admiraron su sabiduría Pero no fueron capaces de dar el salto Y aceptarlo como el enviado de Dios Un profeta no es recibido en su patria Dice, y se negaron a creer en él Hay que reconocer que no les faltaba parte de razón a sus paisanos Al mostrarse reacios a ver en su vecino al Mesías y Salvador Jesús es un maestro atípico No ha estudiado en ninguna escuela famosa Es un obrero Pero con todas pruebas Con tantas pruebas Tenía que haber superado su desconfianza inicial Pasar de la incredulidad a la fe Es un salto difícil Se trata de un don de Dios Y a la vez De mantener una actitud honrada por parte de las personas En el mundo actual Como entre los contemporáneos de Jesús Existen muchos elementos que condicionan A favor o en contra La opción de fe de una persona En Nazaret El origen sencillo de Jesús Le esperaban más solemne y glorioso Para los dirigentes del pueblo La valentía y la exigencia del mensaje Que predicaba Unos la consideran un fanático Otros aliado con el demonio Muchos no llegaron a creer en él Dice el evangelio Vino a su casa Y los suyos no lo recibieron Los que creyeron Fueron los sencillos de corazón A quienes Dios sí les reveló Los misterios del reino Seguro que conocemos personas Que han quedado bloqueadas Y no llegan a aceptar el don de la fe ¿Les ayudamos? ¿Son convincentes o al menos estimulantes Nuestras palabras y nuestro testimonio de vida A fin de poderles ayudar en su decisión de fe? ¿Tenemos ese espíritu misionero? Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y deseas seguir recibiendo el evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más No olvides suscribirte a este canal de YouTube Dejar tu comentario Compartirlo Y darle like Que Dios te bendiga No olvides suscribirte a este canal de YouTube